Vamos a empezar con este caso clínico, es un paciente con colitis ulcerativa aguda severa y lo vamos a desarrollar por medio de unas preguntas. Empecemos con la descripción del caso, es un paciente masculino de 32 años, es un estudiante de un MBA que solamente tiene antecedente patológico de asma y ha estado en remisión sin crisis durante los últimos años. El paciente consulta por un mes de evolución de deposiciones diarréticas, más de 10 episodios al día de deposiciones sanguinolentas, además anorexia y pérdida de peso en el último mes de aproximadamente 12 kilos. El paciente refiere como dato importante que un mes antes del inicio de los síntomas había recibido clindamicina por una celulitis en miembro inferior derecho. Cuando lo evaluamos en urgencias, el paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca de 96, una temperatura de 37.8, tiene una presión arterial normal, una saturación normal y al examen del abdomen tiene leve dolor a la palpación en hipogastro, sin signos de irritación peritoneal. Tiene una hemoglobina de 14.2, una velocidad de sedimentación de 41 y una PCR de 4.2. Con esto entonces empecemos por la definición de colitis ulcerativa aguda severa. Y es que nos tenemos que remitir hasta 1955 cuando se crearon estos criterios por el doctor Trulofan-Whitz, entonces tenemos que más de 6 deposiciones diarréticas al día sanguinolenta, más al menos uno de los siguientes criterios, estaríamos hablando de colitis aguda severa, que es una frecuencia cardíaca mayor de 90, una temperatura mayor a 37.8, una hemoglobina menor a 10.5 y una velocidad de sedimentación mayor a 30. Recientemente, la guía ha hecho una actualización sobre estos criterios diagnósticos y ha incluido la PCR mayor a 3 miligramos por decilitro como un criterio adicional a los de Trulofan-Whitz. Esto fue una actualización en 2017. Y lo importante de clasificar bien a esos pacientes es que todos hablemos un mismo idioma, pero también es tener en cuenta que a mayor número de criterios que tenga nuestro paciente tiene mayor riesgo de colectomía y de fracaso a la terapia inicial con esteroides. Y acá podemos ver cómo en la medida en que tenga más de un criterio de esos adicionales, voy a tener mayor riesgo de colectomía durante la hospitalización en este paciente. Y como es el caso de nuestro paciente, que tenía tres criterios, el riesgo puede llegar a ser hasta el 48% durante el ingreso. Una placa de abdomen siempre va a ser relevante en estos pacientes porque nos puede servir para varias cosas. Para ver la presencia de hema de la mucosa, para evaluar el diámetro del colon. Y eso es un parámetro muy importante porque cuando ese diámetro del colon es mayor a 5.15 centímetros, está relacionado con el riesgo de colectomía de nuestro paciente. Y también nos podría servir para evaluar la distribución fecal, la distribución distal fecal, que nos puede orientar un poco sobre la extensión proximal de la inflamación. Estos son los otros paraclínicos que se hicieron en nuestro paciente cuando consultó por urgencias y nos fueron llegando los resultados. Con una albúmina de 2 gramos por decilitro, una función renal que estaba normal, un ionograma que estaba normal. Y tenemos un VIH que siempre debemos de hacerle a nuestros pacientes, que fue negativo, un comprocultivo negativo. Y se le hizo también un infirmary en materia fecal que fue negativo, incluyendo una toxina paraclostridium difficile que fue negativa. Entonces, acá la pregunta es, ¿a este paciente le ordenamos un estudio endoscópico? Y probablemente todos diremos que sí, ¿cierto? Porque lo tenemos muy claro por las diferentes guías. Lo que nos, de pronto, no tenemos tan claro es en qué momento realizarlo. Y este es un estudio retrospectivo publicado este año donde se evaluaron unos pacientes que se les hacía la rectosimidoscopia en las primeras 72 horas del ingreso a urgencias o después de 72 horas. Y lo que se pretendía evaluar era los desenlaces clínicos de esos pacientes. Y vemos cómo en esos pacientes que se les hacía la rectosimidoscopia en las primeras 72 horas, teníamos menor uso de esteroides, 4.5 días versus 9 días. Entonces, teníamos una estancia hospitalaria más corta y también un menor tiempo hasta el inicio de una terapia de rescate. Por eso es que siempre debemos considerar una rectosimidoscopia en nuestro paciente y ojalá tempranamente en las primeras 72 horas. ¿Y para qué la rectosimidoscopia? Por ejemplo, en nuestro paciente no tenemos un diagnóstico de colitis ulcerativa. Fue el DEBUD. Entonces, para confirmar el diagnóstico en la presentación inicial. Pero también para excluir infección, por ejemplo, por síntoma de galovirus, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una enfermedad refractaria de esteroides. Cuando evaluamos la rectosimidoscopia, siempre debemos utilizar criterios, unos scores, que puede ser el U6 o el MAIO. La mayoría estamos un poquito más familiarizados con el MAIO score, pero el U6 pareciera ser que tiene una mejor capacidad para predecir el riesgo de colectomía durante la hospitalización y en el seguimiento en estos pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. Y es que la guía se enfatiza en esto. Siempre debemos de evaluar los scores clínicos y endoscópicos para tratar de estandarizar el manejo de los pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. Esta fue la rectosimidoscopia de nuestro paciente. Como pueden ver, tiene una pérdida del patrón vascular, tiene un sangrado moderado y la presencia de úlceras superficiales y profundas que lo clasifica como unos 6 de 7 puntos. En las biopsias se confirma el diagnóstico y se excluye una infección por citomegalovirus. Ahora hablemos del manejo inicial. La guía es clara en recomendar que todos los pacientes deben de recibir esteroides intravenosos a una dosis de metilprenisolona de 60 miligramos por día que puede ser equivalente a aerocortisona de 100 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. Una dosis mayor no tiene mejores desenlaces por eso debemos utilizar las dosis recomendadas. En aquellos pacientes que esté contraindicado el uso de esteroides intravenosos porque hayan tenido una psicosis por esteroide o porque tengan una hiperglicemia marcada una diabetes mal controlada u osteoporosis se podría considerar usar en monoterapia ciclosporina intravenosa en vez de esteroides pero son casos muy puntuales y la recomendación general es esteroides intravenosos. También es importante acá evaluar que debemos corregir el déficit de volumen porque estos pacientes están deshidratados debemos de hacer una adecuada corrección de los electrolitos, sobre todo potasio y magnesio porque la hipocalemia y la hipofagnesemia están relacionados con un mayor riesgo de megacolón tóxico. También siempre considera la tromboprofilaxis heparina de bajo peso molecular. Recordemos que estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo de eventos trombóticos dos a tres veces mayor riesgo de eventos trombóticos y específicamente en el contexto de actividad de la enfermedad es cuando más riesgo tienen de un evento trombótico. Entonces, a pesar de que estén sangrando, siempre considera la tromboprofilaxis. Y, por último, y no menos importante, siempre incluir al cirujano en las decisiones que tomemos y una valoración temprana por cirugía va a cambiar el desenlace de estos pacientes. Se puede considerar el uso de terapia atópica. Y acá quisiera preguntarles, ahí abiertamente, ¿cuál opción iniciaría en un sede de tratamiento? La primera opción es la opción A, que es líquidos endovenosos, esteroide, tromboprofilaxis, supositorios de mesalacina, reposición de iones y transfusión según sea necesario. La opción B es lo mismo, pero en vez de supositorios, mesalacina oral. Y la opción C es mesalacina oral, mesalacina en supositorios. Entonces, un sondeo así rápido, ¿quiénes votarían por la opción A? ¿Qué son supositorios? Pues la diferencia. ¿Nadie? Bueno. ¿Quién votaría por la opción B, que es la mesalacina oral, más los esteroides y B? Bueno. ¿Y quién votaría por la opción C, que es la terapia combinada? Mesalacina oral, supositorios, listo. La mayoría entonces votarían por la opción C, que es la terapia combinada. Y recientemente también ha sido publicado este estudio. Esto es un RCT que evalúa si agregar 5 asas oral en esos pacientes en el contexto de colitis ulcerativa aguda severa tiene algún cambio en los desenlaces clínicos del paciente. Fueron 149 pacientes aleatorizados y se aleatorizaban a recibir esteroide IV versus 4 gramos de mesalacina oral más el esteroide IV. Y como podemos ver, realmente no hubo diferencias en la respuesta al tratamiento. Más o menos un 70, 76% de los pacientes tuvieron respuesta al tratamiento inicial y tampoco hubo diferencias en la necesidad de terapia de rescate. Por lo tanto, en el paciente con colitis ulcerativa aguda severa, pareciera que iniciar mesalacina oral en ese primer momento no es tan importante y de pronto lo que hacemos es sumar efectos adversos. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a esperar después de iniciar el esteroide intravenoso? Recordemos que siempre entre más esperemos para operar al paciente, va a tener peores desenlaces en mortalidad y por eso debemos definir rápidamente si el paciente está o no responde a esteroides. La guía nos recomienda que evaluemos la respuesta a los esteroides al tercer día y en general se dice que más o menos entre un 60 o un 70% de los pacientes van a tener respuesta a los esteroides intravenosos. ¿Y qué pasa cuando no responde al tercer día? Entonces, la recomendación es pensar en cicloesporina, infliximab, tacrolimus o incluso empezar a considerar ya la cirugía. Y la colectomía también se debe considerar en aquel paciente en que iniciamos una terapia de rescate pero después de 4 a 7 días no ha habido una respuesta clínica. Y acá vienen unas preguntas que trataré de resolver en lo que nos queda de presentación y es ¿quiénes van a fallar a la terapia con esteroides? Si podemos saberlo tempranamente cuáles van a responder o cuáles no y ¿cuándo se va a evaluar esa terapia de rescate? ¿Cuándo se evalúa la respuesta a la terapia de rescate? ¿Y qué pasa si la terapia de rescate falla? Y por último, ¿qué hacemos con los pacientes que venían recibiendo biológicos que lo vemos cada vez más frecuente y debutan, bueno, debutan o no, presentan una colitis ulcerativa aguda severa? Entonces, para evaluar la terapia, la respuesta a los esteroides, tenemos marcadores clínicos y marcadores de laboratorio y también por imágenes. Y ya sabemos, por ejemplo, que si el paciente tiene más de 12 deposiciones al segundo día, tiene mayor riesgo de colectomía y de no responder a la terapia con esteroides. También la albúmina, la PCR y la calprotectina fecal nos pueden orientar un poquitico a esos pacientes que tienen mayor riesgo de colectomía y de no responder a los esteroides. Entre otros datos, como dije anteriormente, la dilatación del colo mayor a 5.5 centímetros se asocia a colectomía y también la presencia de úlceras profundas en la rectosimuitoscopia, esos pacientes tienen mayor riesgo de colectomía y de no responder a los esteroides. Conocemos estos diferentes scores para evaluar la respuesta a los esteroides y para predecir el riesgo de colectomía. Tal vez el que más utilicemos es el de Oxford, fue aplicado en 1996, cuando el paciente tiene más de 8 deposiciones al tercer día o entre 3 y 8 deposiciones y una PCR mayor de 4.5 miligramos por decilitro, ese paciente no está respondiendo y tiene un alto riesgo de colectomía del 85%. Tenemos el score de Edimburgo, tenemos recientemente también publicado el score de Gibson, que es una tasa entre la PCR y la albúmina mayor a 0.85 más 3 deposiciones al día, cuando se evalúa al tercer día, esos pacientes que cumplen con estos criterios tienen un 74% de riesgo de fallar a la terapia con esteroides. Y por último, este que fue publicado el año pasado se llama el Admit-Ask Index. Es un score muy útil que podemos evaluar en el primer momento que vemos el paciente. incluye variables fáciles de calcular o de adquirir. Tenemos la PCR, tenemos también el nivel de albúmina y también el U6 que tengan en la rectosimidoscopia. Entonces, una PCR mayor a 10 mg por decilitro, una albúmina menor de 2.5 y un U6 mayor de 7, esto me va a dar una puntuación. Y aquellos pacientes que tengan un score más de 3 tienen un 84% de riesgo de predecir la falla a la terapia con esteroides. Este es un score que podemos utilizar en el primer momento que vemos al paciente. No es para revalorar al tercer día del inicio de los esteroides. Ahora, al tercer día vamos a evaluar entonces si hay respuesta o no a la terapia con esteroides. Y en este momento debemos empezar a plantearnos algunas preguntas y es que tenemos que tener en cuenta cuánto se demora en actuar la ciclosporina, el tacrolimus, el infliximab para poder escoger la mejor terapia de rescate. También tenemos que saber que estamos seguros del diagnóstico o no. Puede que sea entonces o una infección, ya excluimos una infección o es una enfermedad de Crohn. También evaluar las contraindicaciones a la ciclosporina por ejemplo. Los pacientes con hipomagnesemia, con 1 colesterol bajo o pacientes que tengan malnutrición no se benefician de recibir ciclosporina. Evaluar las contraindicaciones para infliximab. Si el paciente tiene una infección o una enfermedad de desmeldinesante tal vez no es la mejor opción y el contexto local porque yo puedo escoger infliximab pero si mi hospital no está disponible pues no hago nada. Entonces tengo que saber qué tengo disponible en el hospital en el que estoy. También evaluar qué vamos a hacer en el mantenimiento. Si escogí infliximab pues puedo mantener al paciente con infliximab pero si escogí ciclosporina tengo que pensar cómo lo voy a mantener. Si va a ser con acetioprina, si lo voy a dejar con vedolizumab o con qué medicamento lo vamos a dejar para el mantenimiento y siempre estar seguro de que tengo todo el screening prebiológico listo antes de tomar esta decisión. Por supuesto consultar al paciente cuál es su... qué piensa él y sobre todo qué piensa también el grupo de cirugía en este momento. Las terapias de rescate nos pueden salvar de la colectomía en el 56% de los pacientes con colecto ulcerativa aguda severa. Y en este paciente ¿qué terapia de rescate escogerían ustedes? Ciclosporina 2 miligramos por kilo intravenoso opción B infliximab opción Z acrólimos o la opción D esculectomía. ¿Quiénes votarían por la opción A? Nadie. Pues es que no tenemos mucha experiencia con la ciclosporina. ¿Y quién escogería infliximab? Todos. Muy bien. Entonces acrólimos y colectomía no lo tendríamos considerado en este momento. Esta fue la evolución de nuestro paciente al tercer día después del inicio del esteroide. Tenemos una frecuencia de posiciones de 9 una PCR de 5.2 y en este momento se discute también la cirugía. Se toma la decisión de empezar infliximab 10 miligramos por kilo previa verificación de que tuviéramos todos los bioprebiológicos pues negativos. Ciclosporina versus infliximab. Esto se ha estudiado mucho, ¿cierto? Esta es una revisión y una metanálisis en red de los estudios que comparan ciclosporina versus infliximab en el escenario de colitis ulcerativa aguda severa y como podemos ver no hay diferencias en la tasa de colectomía durante el primer mes y durante el primer año después de iniciar la terapia. Pero eso es importante y es que si bien no hay diferencia en la colectomía cuando se evalúa a los 98 días la remisión endoscópica en los pacientes que estaban con infliximab tenían una tasa de remisión endoscópica mucho más alta del 73% versus el 25% de los pacientes que estaban recibiendo ciclosporina. Así que eso nos puede orientar un poquito para tomar la decisión aunque todos lo tenemos acá un poco más claro. ¿Y qué dosis utilizarían de infliximab? La dosis A es 5 miligramos por kilo y B 026 que es el esquema estándar. La dosis B es 10 miligramos por kilo 026 y la dosis C es 5 miligramos por kilo con una inducción acelerada en los primeros 24 días. ¿Quiénes votan por la opción A? Dos. ¿Quiénes votan por la opción B? A tres. Más. ¿Y quiénes votan por la opción C? Bueno. Realmente no es muy claro ¿cierto? Esto es un análisis de diferentes estudios retrospectivos que trataron de comparar los desenlaces en estos pacientes específicamente colectomía y como pueden ver no hay diferencias entre un esquema acelerado o intensificado de infliximab versus un esquema estándar en tasas de colectomía intrahospitalaria en los primeros tres meses o en los primeros doce meses y por esta razón la guía dice lo siguiente hasta el momento no hay una evidencia suficiente para poder determinar cuál es la dosis que debemos utilizar en los pacientes que se encuentran con una aculitis ulcerativa aguda severa sin embargo sabemos que por el estado inflamatorio de los pacientes es más probable que tengamos niveles más bajos de infliximab en este escenario agudo sobre todo con niveles de albumina bajo y por eso se tomó en su momento la decisión de utilizar 10 mg por kilo ahora si el paciente falla a la terapia de rescate que habíamos utilizado ¿qué podemos hacer? tampoco hay estudios que evalúen esto pero si hay diferentes cortes retrospectivas que han explorado esto específicamente cuando el paciente se inició con infliximab y se le dio ciclosporina como terapia segunda terapia de rescate es decir terapia secuencial a pesar de que eran 37 pacientes vemos que la respuesta de tratamiento fue casi del 60% que la remisión se logró en menos del 20% de los pacientes la tasa de colectomía fue del 30% en los primeros 3 meses a los 12 meses la tasa de colectomía fue del 60% y esto es importante 13.3% de infecciones entonces la guía es clara en decir que esos pacientes que fallan a una terapia de rescate la terapia secuencial lo que hace es retrasar la colectomía pero que no debería de considerarse rutinariamente y se debería hacer en algunos centros especializados que tengan como experiencia en el uso de estas terapias a un costo de mayor riesgo de eventos adversos sobre todo de riesgo de infecciones y por último el tofacitinib como terapia de rescate esos son los dos estudios más grandes que hay hasta el momento son poortes una la primera excluía pacientes que hubieran recibido infliximab durante la hospitalización de la colitis aguda severa o sea no es este el escenario de nuestro paciente pero lo que podemos ver es que se evita la colectomía en el 85% de los pacientes y en el segundo estudio si habían recibido infliximab o ciclosporina durante la hospitalización y en este grupo a pesar de que no todos eran colitis ulcerativa aguda severa también se evita la colectomía en un 74% de los pacientes así que cuando comparamos entonces en el primer estudio que fue el que les mostré de los pacientes que no tenían colitis ulcerativa aguda perdón que no estaban recibiendo infliximab durante la hospitalización vemos como hay diferencia en la tasa de colectomía pero específicamente cuando los pacientes estaban recibiendo la dosis más alta de tofacitinib de 10 miligramos cada 8 horas entonces es una opción para considerar sobre todo en aquellos pacientes que ya hayan recibido biológicos y que se presenten con la colitis ulcerativa aguda severa para finalizar quiero dejar estas conclusiones siempre evaluar objetivamente los criterios que se definen para colitis ulcerativa aguda severa y recordar que el número de criterios que tengamos está correlacionado con más riesgo de colectomía y de menor respuesta a los esteroides intravenosos evaluar siempre objetivamente la respuesta a los esteroides no es que mejoró un poquito que hoy se siente mejor es evaluarlo objetivamente podemos utilizar el admit ask index que fue el que les mostré que nos sirve en un primer momento para predecir desde ya pues desde el ingreso a urgencias si va a responder o no va a responder y eso también nos sirve porque es que si yo ya sé que mi paciente tiene un score mayor a 3 yo lo que puedo decir averiguando con los de farmacia si si tengo infliximab si si tengo ciclosporina porque probablemente el paciente va a fallar al esteroide y también tenemos los criterios de Oxford para revalorar la respuesta al tercer día así como la tasa o la relación entre la PCR y la albúmina y el número de posiciones que también nos orienta para saber quienes están fallando o no a los esteroides intravenosos al día 3 tenemos que actuar actuar como teniendo un plan B infliximab ciclosporina o tofacitinib en el que tenía biológicos o cirugía muchísimas gracias súper sí